7 de la mañana, 31 minutos en Televistazo en la comunidad, le contamos que una familia quedó en la calle luego de que un incendio consumiera la casa de caña donde vivía. El siniestro ocurrió en Babaoyo ayer y los afectados están pidiendo ayuda, pues la madre está por dar a luz. Odette Camacho nos ha preparado más información sobre este caso. La explosión del tanque de gas dentro de esta vivienda avivó las llamas durante el incendio. El barrio de las calles Ricaurte y Séptimo Callejón, en el centro de la ciudad, se alarmó cuando la casa de caña se prendió, pasadas las 6 de la tarde de ayer. 20 bomberos con 4 motobombas acudieron para atender la emergencia y controlar la situación. En 25 minutos evitaron que el fuego se propague a viviendas aledañas. Gracias a Dios, se salvaron ellos y no les pasaron nada, ni a ellas ni a los bebés porque ella está embarazada, ya nomás te da luz a la señora. En la noche, la familia Lema Cuello permaneció frente a los escombros del hogar que habitaron por 3 años. Perdieron todos los enseres y hasta las herramientas que usaba el padre para lavar carros. Su esposa tiene 9 meses de embarazo y toda la ropa que habría preparado para la llegada del bebé se quemó. También las cosas de sus otros dos hijos de 5 y 3 años. Tiene una fundita llena de ropa, todo se quemó. Que si no puede ayudar con ropa para él, para mis bebés, para el que viene en camino. Cosas que ellos, que ellos les nazca el corazón. Sí, no es más importante dónde vivir porque no tenemos dónde vivir. Los afectados alquilaban por 60 dólares mensuales el inmueble que se consumió por las llamas. Pocos se acercaron durante la noche con víveres, mientras la familia espera más ayuda para reponer el hogar. Sucesos de la madrugada Son las 7 de la mañana, 33 minutos. Un muerto y dos heridos es el saldo de un ataque armado registrado anoche en el sur de Guayaquil. Las víctimas estaban reunidas al pie de una vivienda cuando sicarios las atacaron a bala. Tenemos un reporte. Los restos de bala quedaron al pie de esta vivienda ubicada en las calles Terceava y Primer Callejón Francisco Segura, en el sector del Cisne 1, en el sur de Guayaquil. Hasta ahí llegó la policía para indagar el ataque contra tres personas ocurrido ayer. Según información preliminar, las víctimas estaban reunidas cuando dos sicarios se acercaron a pie y les dispararon. También, familiares y amigos las trasladaron a un hospital donde se confirmó el fallecimiento de Giovanni Ávila Vargas, de 24 años, que, según los agentes, registra antecedentes por tenencia de armas en 2023, mientras que los otros dos hombres de 20 y 45 años quedaron internados con pronóstico reservado. Los uniformados presumen que el hecho estaría dirigido contra el fallecido y el resto serían víctimas colaterales. Por ahora, revisarán los videos de las cámaras de vigilancia para tratar de identificar a los responsables de este hecho. Y la tarde de este martes se reportó un nuevo asesinato en el norte de Guayaquil. La víctima es un joven de 18 años que fue asesinado por dos sicarios que llegaron hasta una esquina del sector de Los Vergeles y le dispararon en varias ocasiones. Aunque el joven que andaba en una bicicleta intentó escapar, su cuerpo terminó cayendo en medio de un callejón. Los disparos también impactaron las ventanas de una camioneta, pero nadie resultó herido en el vehículo. 7 con 35. La policía está investigando también los asesinatos ocurridos en las últimas horas en el sector de La Floresta, en el sur de Guayaquil. Se presume que los casos responderían a un enfrentamiento entre dos bandas delictivas. Solo en el Distrito Sur ya suman más de 150 muertes violentas en lo que va del año. En el sector donde ocurrió el crimen, los comerciantes están alarmados. Algunos optaron este martes por no abrir sus negocios, luego de que la noche de este lunes asesinaron al dueño de una carreta de pizzas, que estaba ubicada en esta esquina de la calle Roberto Sarrano, en la Floresta 2, en el sur de Guayaquil. Los vecinos comentaron que la víctima llevaba años trabajando en este kiosco y que deja dos pequeños en la orfandad. Las personas que estuvieron en el lugar manifestaban que esta persona había sido amenazada por un integrante de un GDO. Por tal razón, en el momento que llega, prácticamente le retiran de él a una persona que tenía en sus brazos y proceden a victimarlo. El jefe del Distrito Sur, Freddy Ávalos, indicó que solo entre las noches del domingo y lunes hubo cuatro crímenes, como el doble asesinato ocurrido en la avenida Domingo Comín, donde sicarios armados acribillaron a los dos ocupantes de este vehículo. La policía investiga una posible rencilla entre bandas. Se presume que estarían vinculadas o estarían dentro de ciertos grupos delictivos, en vista de que en este sector hemos empezado a tener el repunte de violencia, producto del enfrentamiento entre dos grupos delictivos, los tiguerones y mafia 18. También está el caso de la mujer de 34 años, que murió tras ser baleada cuando caminaba con su hijo de ocho años por la floresta 2. Los sicarios, antes de dispararle, le dijeron al menor que corra para no herirlo. Por ello, la policía anuncia intervenciones en las zonas más conflictivas del sur de la urbe. Vamos a fortalecer en los dolares conflictivos que tenemos y en los lugares o puntos donde nosotros consideramos como puntos calientes. El distrito sur es uno de los más violentos de Guayaquil y hasta el 27 de junio reportaba cerca de 150 asesinatos. Y en el suburbio hay preocupación entre comerciantes por las extorsiones. Sí, por eso vamos a darle paso a esta hora a Ítalo Ruiz, que acudió temprano a ese sector donde ya hubo un ataque, nos mostraba más temprano. Ítalo, te escuchamos. Seguimos, sí, en el suroeste de la ciudad. Ya lo decíamos más temprano, el sector de la 25, entre la A y la B, donde algunos comerciantes se han visto afectados en las últimas semanas debido al incremento de amenazas y extorsiones por parte de delincuentes que quieren obviamente el dinero de manera fácil, sin trabajarlo, mientras en esta zona hay personas que tienen muchos años luchando día a día por sacar adelante a su familia, por mantener arriba sus negocios. Hay gente que lamentablemente quiere aprovecharse de esa situación, quiere aprovecharse muchas veces de la bonanza que pudieran tener algunos comerciantes y extorsionar justamente, quitarles parte, si no es todo, su capital, parte de su ganancia. Y justamente por esa situación es que en estas últimas semanas algunos de los locales comerciales de esta zona han sido baleados como una medida de presión realmente para que estas personas accedan a cancelar los dineros que estos delincuentes están solicitándoles. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de nada, digámoslo de esta manera, ¿no? Pero en cambio sí toman represalias mientras las personas no acceden, estos delincuentes van, balean sus negocios, sus casas e intimidan a las familias. Caballero, buen día, permítame un momentito. Cuéntenme un poco al respecto de la situación, ¿hay mucha inseguridad aquí en esta zona de acá de la 25? Claro, hay bastante inseguridad. Más que todo porque los patrulleros no vienen, vienen y no hacen control ni de placa ni de las motos. Hay motos que actualmente han cogido la modalidad de ponerse capucha y ponerse casco con mascarilla cuando ya no estamos en tiempo de pandemia. Entonces esa es la excusa para ellos coger y dar bala. Ayer dieron bala a dos locales de este sector, a plena luz del día, a las 4 y 50 de la tarde. Entonces no hay quien controle en las calles, no hay quien controle en este barrio. ¿En algún momento se ve, por ejemplo, acá, es una calle principal realmente, ¿en algún momento se ve algún control policial, militar o algo por el estilo? Por ejemplo estos operativos CAMEX, en los cuales participa mucho el ejército buscando armas y cosas por el estilo. ¿Se ve eso por acá? No, no se ve en realidad por acá. Yo veo bastante la televisión y yo he notado que cuando nombran los sectores más peligrosos de la ciudad nunca mencionan este sector. Este sector es el sector Cisne 2, o famoso llamado también La Colmena, entrando por la 25. Entonces este sector está abandonado por policía, por militares, no hay nadie. Y los ladrones saben cuando el sector es vulnerable. Gracias por darnos su testimonio. Realmente con mucho temor el caballero, mientras nuestra cámara giraba hacia un lado, pues él trataba de proteger su identidad, obviamente, por temor a algún tipo de represalia. Nosotros mismos nos estuvimos percatando que mientras hemos permanecido acá en este sitio, una, no hemos visto pasar una sola patrulla, una, ni siquiera pasar, una. Y dos, anda una pareja en motocicleta, ya es la cuarta vez que ha pasado por aquí, los estamos cachando, pues obviamente podrían ser ellos tal vez parte de quienes están siempre observando quienes están aquí y tal vez qué locales podrían atacar. Policía Nacional, por favor, Ejército, los habitantes de este sector del suroeste de Guayaquil los necesitan aquí con muy buenas estrategias. Y es preocupante la cifra de más de 6 mil extorsiones en lo que va del año solo en Guayaquil y cada vez es un delito que va cambiando, no con nuevas modalidades. Tú hablabas ayer de la modalidad siciliana. Ayer justamente contábamos cómo estos grupos delictivos van a amedrentar a los negocios una vez que empiezan a solicitar estas grandes sumas de dinero, o simplemente para que usted empiece a afectar su negocio. Lamentable, sí, la situación, ya lo decía Ita, lo que están solicitando la presencia policial porque ya no pueden más. Algunos han tenido que incluso cerrar sus negocios. Y seguimos hablando de temas de inseguridad y delincuentes fuertemente armados dispararon contra un bus interprovincial para robar a todos los pasajeros. Fue realmente un violento asalto que ocurrió en el tramo de la vía El Triunfo-Bucay en la provincia del Guayas y cómo ellos hacen que el bus se desvíe y se meta a unas plantaciones de banano. Increíble. El violento asalto a un bus interprovincial quedó registrado en cámaras de seguridad. El chofer manejaba concentrado en la vía cuando fue interceptado por varios hombres armados que viajaban en una camioneta blanca y con disparos lo obligaron a frenar. Uno de los delincuentes ingresó a la cabina del conductor, mientras que el resto se dirigió hasta los pasillos para quitarles las pertenencias a los pasajeros. El pillo siguió amedrentando al chofer y lo hizo desviarse del camino para meterse en una calle estrecha, entre plantaciones de banano. Los ladrones revisaron a cada una de las personas del bus, incluso a los niños. De repente el delincuente notó la cámara de video y golpeó el equipo hasta tumbarlo. Todo el incidente duró unos 10 minutos. Los usuarios aseguran que hicieron llamadas de emergencia, pero no fueron auxiliados. Se conoce que el conductor resultó herido con un disparo. Al momento no hay informes de la policía sobre este caso, ni sobre posibles detenidos. Y precisamente por casos como ese, el gremio de transportistas se reunirá el día de hoy con el gobierno para exigir acciones que reduzcan estos ataques en las vías. Sí, aseguran que cinco carreteras son las más inseguras y desde el 2023 suman 240 asaltos. Diego Puente tiene los detalles. Los transportistas suman pedidos al gobierno. El miércoles instalarán la tercera mesa de diálogo con una demanda, incrementar la seguridad en las vías. Según la Cámara de Transportistas Pesados, Cetrape, entre 2023 y lo que va del 2024, hubo 240 asaltos o secuestros a conductores y ayudantes. Las carreteras más peligrosas son Guayaquil-Quevedo-Santo Domingo. Los ataques se dan especialmente en el Anillo Vial de Quevedo. Los transportistas indican que motociclistas los interceptan y disparan. Otras vías peligrosas son las que unen a Guayaquil con Manta, con el Triunfo y Cuenca y con Machala. La carretera Quito-Santo Domingo-Esmeraldas es otra de las rutas peligrosas. Así nos asaltan, compañeros. Vean, vean cómo estamos. Los transportistas graban los atentados. Este fue hecho el lunes. El conductor herido maneja mientras cuenta que el ataque con armas de fuego se dio en la vía Bucai-El Triunfo. La gente muy asustada. Estamos en un país invivible, lamentablemente. La estrategia propuesta por los transportistas es que sus unidades tengan un botón de pánico y que sus GPS estén conectados al EQ911. Así, al ser atacados, activan el botón para que la policía sepa exactamente dónde ocurre el asalto. La segunda propuesta es que la policía se haga cargo de las vías más peligrosas en donde trabaja la Comisión de Tránsito del Ecuador. Otra medida es que se activen puntos seguros en la noche, que se designen zonas específicas para que los conductores descansen en sus unidades mientras la policía y las cámaras del EQ911 vigilan. Y el gremio de mototaxis asegura que mantendrán el precio de la tarifa del pasaje, pese a la eliminación del subsidio a las gasolinas. María Belén Goncalves habló justamente con ellos más temprano y tiene sus reacciones. María Belén, adelante. Así es, continuamos haciendo el seguimiento de los costos y las tarifas del tema del servicio de tricimotos aquí en la isla renitaria, en el sur de la ciudad de Guayaquil. Ya hemos conversado con algunos representantes del gremio que nos dicen que las tarifas se van a mantener. Es lo que han decidido por disposición. Estamos acá con Angelo Reyes, él es presidente de las cooperativas de taxis o taximotos aquí en la ciudad de Guayaquil, en el cantón completo del Guayas y también vicepresidente a nivel nacional. Así que es la persona, digamos, más idónea para informarnos sobre este tema. Y ya nos mencionaba que ustedes más o menos toman de referente la tarifa de los buses públicos. Buenos días, Angelo. Sí, efectivamente, como le dije, el precio se va a mantener. Es de 30 centavos, es lo que cobramos generalmente. De ahí, como vuelvo a reiterar, cuando usted contrata a una moto con un servicio directo personalizado, eso ya tiene otros costos. Eso ya se pacta con el conductor. Se pacta exactamente con el conductor y lo llevan hasta la puerta de su casa. Muy bien, usted también me mencionaba, Angelo, que hay un problema que ustedes están presentando y es el tema del registro para el sistema de compensaciones, para el cual tienen plazo hasta el mes de octubre. Sin embargo, ya hay la preocupación porque no han podido registrar. Si usted me decía, a nivel nacional, más o menos hay un censo de más de 15 mil conductores de taximotos. Sin embargo, solamente se han registrado 600. Es muy bajito la cantidad de gente que se ha registrado. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Sí, efectivamente, no hemos registrado a nivel nacional aproximadamente 640 y pico de compañeros están registrados a nivel nacional. Como le mencionaba, el gran problema es de que los GAC no han hecho llegar la información a ANT y todavía se está trabajando en eso. O sea, es un tema de sistema. Prácticamente de información, por decirlo. O sea, los GAC están haciendo llegar actualmente toda la información a ANT y esto lo trasladan al ente correspondiente, al Ministerio de Transporte y a quienes correspondan más. O sea, son informaciones cruzadas entre varias instituciones del Estado. Es decir, las bases de datos no han sido unificadas. O sea, están unificadas, pero no han llegado todavía aún desde donde empieza todo, ¿no? De los GAC. Muy bien. Y estas son unas plataformas informáticas. También denuncian que había mucha caída en línea. Acá estamos con uno de los representantes de una de las cooperativas de mototaxis que operan en la ciudad de Guayaquil, en el sector de Vergeles, específicamente, que ha venido hasta el sur para conversarnos los inconvenientes que están presentando. En su cooperativa, ¿cuántos conductores están registrados? Buenos días. ¿Su nombre, por favor? Ocho. Abogado Jorge Sánchez, gerente de la empresa Tricimoto de Manuel, en el sector norte de la ciudad, Vergeles, específicamente. ¿Cuántos, o sea, cuántos en total choferes operan en su cooperativa? 43 operan ahí, pero se han registrado en la plataforma, sí, 8, perdón. ¿Cuáles son los inconvenientes que están presentando? ¿Por qué solamente 8 de 43 han logrado registrarse? Justamente, justamente por lo que, como le manifestaba, no hay, prácticamente el sistema se colapsa, o a veces no entra el sistema a la página, y eso impide que uno pueda inscribir o registrar al socio. Muy bien, estos son los inconvenientes que están registrando. Dos cosas aquí, ellos han reportado que no van a subir las tarifas para que la gente esté tranquila y pueda saber que sigue con el mismo costo establecido de 30 centavos, y de acuerdo a los sectores va variando, ¿no?, de acuerdo a lo largo de las rutas. Sin embargo, también están mencionando el problema que están teniendo para hacer el registro de estas compensaciones que van a recibir desde el mes de junio y que tienen plazo hasta el mes de octubre. Esto es cuanto podemos informar desde el sur de la ciudad de Guayaquil. Es momento de revisar el tiempo para hoy miércoles 3 de julio. En Guayaquil se pronosticó más temprano una temperatura mínima de 24 grados centígrados y se espera una máxima de 29 grados centígrados en el transcurso del día. El cielo estará y se prevé un índice 6 de radiación, lo que es considerado como alto, así que recuerda tomar las debidas precauciones antes de salir de casa. Estos son datos del Instituto de Meteorología e Hidrología y NAR. En pantalla tienen nuestro número de WhatsApp, 098-082-4300. Si no lo tiene, anótelo, agéndelo, porque a ese número usted puede acudir con sus denuncias. Y bueno, de hecho, vamos a revisar tres esta mañana. Como todos los días, nos están saludando desde las calles Alcedo y La 17, en el suburbio de Guayaquil, están solicitando a la Autoridad de Tránsito y Movilidad que coloque la señal ética correspondiente en una vía, porque hay personas que no son de la zona e ingresan en contravía. Esto podría ocasionar accidentes. Esperan que las autoridades atiendan urgentemente este pedido ciudadano. Vámonos ahora con otra denuncia. Nos escriben por un hueco que se debe a la falta de la tapa de alcantarilla. Sí, esto ocurre en los exteriores de un centro comercial, en la avenida Francisco Orellana y Carlos Luis Plaza Dañil. Dicen que es muy peligroso para quienes se suben y bajan de los buses de transporte público, porque claro, no se percatan que existe este hueco y que está la falta de la tapa de esta alcantarilla, precisamente. Por eso hacen el llamado a las autoridades. Imagínate, alguien al bajarse de un bus puede caer directamente en ese orificio. 7.50, momento de una tercera denuncia esta mañana. Nos escriben desde la Cooperativa Dignidad Popular, puntualmente La Manzana, 44-49, El Solar 7 en Las Malvinas. Desde septiembre, dicen, han solicitado la remoción y el cambio del poste de luz a Senel, porque está inclinándose hacia la vía. Y eso es peligroso para las personas que pasan por ese lugar y también existen cables de alta tensión que están topando con los techos de las casas y que están causando chispas. Así que mucha atención también ocurre en la Cooperativa Dignidad Popular, Manzana 44-49, El Solar 7 en Las Malvinas. Más adelante en Televistazo en la Comunidad, comerciantes del mercado de las Cuatro Manzanas temen ser desalojados del sitio. Sí, tras ser notificados por el municipio, en las que le informaban sobre el retiro de carpas y la suspensión de servicios. Pero, ¿qué dice la autoridad sobre el tema? En breve tendremos un informe. Son las 7 de la mañana con 55 Minutos. Televistazo tuvo acceso al parte de detención sobre la muerte de la subteniente Pamela Atti que ocurrió en un cuartel militar en Orellana. Y según el documento, el cuerpo de la oficial tenía hematomas en distintas partes del cuerpo, incluidas sus partes íntimas. Fabiola Santana con los detalles. La subteniente Pamela Atti, encontrada muerta en la Brigada 19 Napo en Orellana, tenía hematomas en su cuerpo y en sus genitales. Esto se encuentra en el parte de detención con el que la Fiscalía formuló cargos contra cuatro oficiales del Ejército por femicidio. Ese informe incluye la autopsia hecha por el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Se trata de una muerte violenta a causa de una asfixia mecánica por politraumatismo. Se evidencia huellas de violencia en la cabeza, cara, cuello, tórax, miembros superiores y miembros inferiores. Además, a nivel de los genitales externos se observa esquimiosis o hematomas. También en la entrada vaginal detectaron la presencia de líquido color blanquecino. El informe policial señala que en la cama, junto al cuerpo de la oficial, se encontró un botón color negro, el cual aparentemente fue desprendido del pantalón militar que vestía la víctima. El cuerpo de la subteniente Atti fue encontrado en el fuerte militar Napo el sábado en la mañana. Un día antes asistió a una fiesta no autorizada. Según el documento, entre las cinco y seis de la tarde, la víctima fue retirada de la reunión social por los mayores del ejército Javier Pinargote, Freddy Quintanilla, el teniente John Mena y el subteniente Ángel Jiménez, en el vehículo de Pinargote y la llevaron a su villa. En sus versiones libres y voluntarias rendidas en la fiscalía, indican que a la subteniente la habían recostado en la cama quitándole el calzado, el cinturón y desabrochándole el botón del pantalón para que estuviera más cómoda. Luego, los cuatro oficiales dijeron haberse retirado de la habitación. El fiscal Fabricio Zambrano pidió la prisión preventiva para los cuatro oficiales, pero una jueza de violencia de género les dio medidas alternativas mientras duren las investigaciones. Y en la provincia del Oro, la policía ejecutó un decomiso de más de tres toneladas de droga en el puerto marítimo. Sí, con ayuda del Can Rock, los agentes inspeccionaron un contenedor con banano de exportación que tenía como destino Rusia y ahí encontraron 3.190 paquetes de clorhidrato de cocaína con un peso total de tres toneladas, 183 kilos. Este cargamento estaría valorado en el mercado europeo ilegal en más de 254 millones de dólares. Son las 7 de la mañana, 58 minutos y un motorizado murió esta madrugada en el noroeste de Guayaquil. Según información preliminar de los agentes y de la Oficina de Investigaciones de Accidentes, el hombre iba por la vía que conduce al relleno sanitario Las Iguanas y se impactó contra un trailer. La víctima fue identificada como Víctor Moreira Gutiérrez de 23 años y su cuerpo fue trasladado hasta la morgue. Los agentes ahora revisarán los videos de las cámaras para intentar identificar al conductor del otro vehículo implicado. Y un auto se chocó esta madrugada contra el malecón Simón Bolívar en Guayaquil. Sí, el vehículo terminó sobre la vereda y los muros de contención que rodean este lugar turístico de la ciudad. Ya ven ustedes algunas imágenes. Aparentemente el conductor circulaba por la calle Olmedo y se fue de largo contra el cerramiento. Bastante inusual este siniestro. Agentes del ATM llegaron al sitio para atender la emergencia que no dejó heridos. El chofer fue aprehendido y trasladado a la Fiscalía para la respectiva prueba de alcoholemia porque se sospecha que iba bajo los efectos del alcohol y bueno pues terminó afectando la infraestructura del malecón 2000. Un bien público. Y el alcalde de pasaje Giovanni Coronel sobrevivió a un grave accidente de tránsito ocurrido este martes en la vía a Sarayunga cuando se dirigía a Cuenca donde iba a cumplir una agenda de actividades. Así quedó el vehículo en el que se transportaba luego de perder el control y bueno pues terminó volcándose en un barranco. Según informes preliminares el alcalde fue asistido rápidamente y llevado a una casa de salud. El municipio local informó que su condición es estable y no presenta lesiones graves aunque su carro como vemos pues sí sufrió daños significativos. 8 de la mañana en punto y en la cooperativa San Francisco en Guayaquil habitantes están reclamando por el mal estado de las calles. Vamos de inmediato con Vanessa Robles. Ella se trasladó a ese punto para hablar con la comunidad. Vanessa muéstranos la situación. Fernando nos hemos trasladado a otro punto de Guayaquil al noroeste de la ciudad. Estamos en la cooperativa San Francisco 2 para que usted se ubique un poco frente a la regional o conocida como La Roca. Kilómetro 17 y medio vía dable pero dentro de la ciudad. Y este es otro rostro del Guayaquil al que la autoridad no ha llegado o no le ha prestado asunto. Mire como las calles que conectan las casas de esta zona así se encuentran. Y los habitantes nos han llamado precisamente para contarnos y para ya denunciar esta dificultad con la que viven desde hace meses. El invierno no solo los dejó con el agua que entraba a las casas sino que ahora el problema que nosotros visualizamos es estas calles en las que transitar se vuelve una dificultad diaria. Acá las obras no aplacan la queja de los habitantes. Sí, aquí estamos totalmente abandonados. Mira como usted puede ver las calles. O sea, toda la ciudad está en este estado. Y nos han abandonado las autoridades municipales. Usted me dice que acá están de manera legal. No es que tienen las escrituras de la casa, pagan los servicios básicos, pagan todo al día. Me decía que incluso hasta 90 dólares pagó el mes pasado. 90 dólares pagamos de luz el mes pasado. Imagínese usted en las condiciones que vivimos, más para los bebés. Y aún no puede alzar el pie. Pero ellos siempre y cuando se andan cayendo en estos lodos de diondo, enfermedades. Usted sabe cómo es esto, cómo uno vive aquí abandonado. Que debemos obra. Por favor, ayúdenos, ayúdenos. Necesitamos esto. Miren qué condiciones. Esto no es invierno. Imagínese el invierno. Imagínese el invierno. Señora, muchas gracias. Amiga, esta agua que nosotros vemos que está prácticamente rodeando las calles y las calles de tierra, porque acá moverse es una dificultad. ¿De dónde sale? Son aguas servidas, son aguas de dónde. Aguas de las casas que salen, aguas de lavadora, de baños que se bañan. Y así, todos los días uno cuando va a la escuela uno tiene que pasar con esto por aquí con los niños. Y esto nos afecta a todos, no solamente a los niños. Ahora, muchas gracias mi amiga. Vamos a saltar, porque eso es lo que hay que hacer. Aquí no se mueve saltando. Caballero, ¿cuánto tiempo ya llevan así aquí? Nosotros llevamos ya como unos 17 años. 17 años mal viviendo aquí. Las autoridades no se hacen cargo, no se hacen presente. Vienen y se van. O sea, 17 años con las escrituras de la casa, pagando agua, pagando alumbrado, pagando alcantarillado, pero el alcantarillado no hay. No hay nada. Todo queda en papel, vienen a planificar y nunca aparecen. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron a alguien del municipio intentando, moviendo, diciendo ya vamos a arreglar, aquí lo puse, acá lo muevo? Y no sé, la última señal que tuvieron. Hace dos años vinieron, hace dos. En 2013 comenzaron a trabajar. Ok, a ver, aquí me dice la señora hace dos años, pero usted me dice que el año pasado algo hicieron. O sea, comenzaron a trabajar y una llamada y de repente dejaron, como, ve esa calle que está allá. Ahí la dejaron botada. Y no vinieron más. No vinieron más, se fueron de repente, iban a hacer la supuesta, ahorita también están trabajando de nuevo. Ok, ok, mi señor. Y para que usted vea, yo quisiera dejarlo con imágenes de la descripción gráfica de cómo es sacar un carro en la cooperativa San Francisco. Usted se cae al hueco, la llanta trata como de, mire, se la apagó el carro, tiene que volver a retroceder y buscar la manera de salir. Pues no, ahí se le va moviendo el carrito de un lado al otro. Pobres amortiguadores, pobres rulimones, pobres llantas, mientras la señora va caminando, tratando de no caerse en el agua sucia y que su niña tampoco se caiga. Estamos en la cooperativa San Francisco. Buenos días, 8 de la mañana con 4 minutos. Y ahora imagínate una emergencia, un incendio, algo que necesitan, que un vehículo realmente ingrese para atender algo. ¿Cómo van a ser? Imposible, imposible con esos cráteres en la vía y llevan años ya denunciando lo mismo sin respuesta. Ojo a la autoridad competente. Son las 8 con 5 de la mañana. Les contamos ahora que crece la preocupación entre los comerciantes del mercado de las cuatro manzanas, que está ubicado en el centro de Guayaquil, por un supuesto desalojo. Sin embargo, el municipio anunció un plan de reubicación y repotenciación de los locales en ese sitio. María Belén Concalves tiene el informe. Desde abril, los comerciantes del mercado de las cuatro manzanas realizan plantones y reclamos a la administración municipal por las circulares en las que les anuncian el retiro de carpas, un posible cierre temporal y la suspensión de servicios de este sitio ubicado en el centro de Guayaquil. ¿Cómo nos van a desalojar de nuestro puesto de trabajo si nosotros tenemos bastante mercadería que no entra? Venimos en la mañana, vamos a encontrar, casi yo, con las mercaderías afuera o cerrados, no sabemos. Entonces, esta es una incertidumbre que vivimos. Las carpas, según los comerciantes, fueron autorizadas desde hace casi 20 años porque los módulos comerciales son muy pequeños y este espacio les permite exhibir sus productos, por lo que se oponen a su retiro. Mandarnos a unos cubículos donde nosotros no podemos ni siquiera exhibir la mercadería. Hay asuntos muy oscuros en esto porque por ahí se rumora que ya cuestiones de los puestos que están vendidos. Fernando Cornejo, director de Aseo Cantonal Mercados y Servicios Especiales, señaló que no van a sacar a los comerciantes, pero que sí harán cumplir las ordenanzas y ejecutarán un plan de repotenciación del mercado. ¿Qué te dice la ordenanza? Que no puedes tener más de dos puestos. Entonces, son muy pequeños, por eso en algún momento buscaron irse a estas carpas y les dieron las autorizaciones, pero eso no está respaldado en una ordenanza. Pero tenemos que ya empezar a reubicar a estos comerciantes. Y tenemos un mercado que tiene más de mil puestos, como mil trescientos, mil cuatrocientos puestos. Pero no está al cien por cien, porque no es atractivo, ni por los pasillos, ni por la capacidad del espacio físico dentro del puesto. Entonces, es preferible tener un mercado de ochocientos, nuevecientos puestos, pero cien por ciento lleno. Winter Párraga, presidente del Comité de Comerciantes del Mercado, dijo que no se oponen a las mejoras, pero piden que primero escuchen las necesidades de quienes trabajan allí. El derecho al trabajo, el derecho al comerciante. No estamos en contra de la ordenanza, hoy lo repito. No estamos ocasionando un caos ni queremos hacer nada de eso, pero ayúdenos. Hasta ahora, el municipio no ha dado una fecha en la que se ejecutarán los cambios y el plan de reordenamiento de este mercado, en el que trabajan más de mil seiscientos comerciantes. Migración de sueño a pesadilla. Desde el año 2009, en el desierto de Falfurrias, se han encontrado a 981 migrantes que murieron utilizando este paso ilegal en su intento de llegar a Estados Unidos. Y en exclusiva, Televistazo acompañó al único rescatista del condado de Brooks que contribuyó en la identificación de los restos de cuatro ecuatorianos. Bessy Granja con la segunda entrega de este informe especial. Con rifle en mano y su perra Sox, Don White recorre a diario el desierto de Falfurrias, buscando a los migrantes que desaparecen en su intento de cruzarlo. Por su cercanía con la frontera mexicana, este paso ubicado en el condado estadounidense de Brooks es utilizado por los traficantes de personas que operan en ese país. Allí desde el 2009, 981 restos de indocumentados han sido encontrados. Este hombre de 70 años es el único rescatista en Falfurrias y Televistazo lo acompañó en su tarea. Al iniciar el recorrido, aconseja caminar con cuidado para evitar la picadura de alguna serpiente cascabel, la especie más común en la ruta. Patrulla con la esperanza de encontrar sobrevivientes, aunque sabe que eso es poco probable. He estado haciendo esto desde octubre de 2014, porque cada familia merece recuperar a su ser querido. Nadie quiere que su pariente desaparezca, y desean recuperarlo para darle sepultura y tener un lugar al que ir a visitarlo. Sin eso, es muy duro para una familia, especialmente para sus madres. Los restos que encuentra son analizados por un equipo de antropólogos de la Universidad Estatal de Texas y liderados por la doctora Kate Spratley. Desde el 2013, el proyecto Operación Identificación ha permitido poner nombre a 583 restos de 151 nacionalidades. Tenemos cuatro individuos que fueron identificados de Ecuador. Fueron soltados de nuestra custodia para empezar el proceso de repatriación, para regresar con sus familiares. Uno aún sigue en el proceso, por eso estamos esperando que el juez firme la autorización para que podamos transferir los cuerpos para una funeraria. Los cuerpos en descomposición de los migrantes permanecen en esta Morgan Brooks mientras se cumplen los trámites de repatriación. El proceso toma tiempo porque cada día hay más reportes indocumentados desaparecidos en Falfurrias, así como de más fallecidos por cruzar este desierto. Al coyote no le importa si alguien cae, si todos se caen. La ruta depende del coyote. Él marca el ritmo, determina cuándo descansan, también dice lo que pueden llevar. No están preparados para esto. Si me preguntan, les digo no vengan, porque simplemente no vale la pena correr el riesgo. Realmente no. La lucha es contra el tiempo, para dar una identidad a las víctimas y para que sus restos no pasen años en un laboratorio. Así intentan dar algo de alivio al vacío de quienes aún esperan su retorno. Y Estados Unidos anunció que en las próximas semanas Panamá comenzará a deportar a los migrantes que crucen la peligrosa selva de Darien. Así lo habría advertido el presidente panameño recién posesionado, José Raúl Molino. La administración del mandatario Joe Biden firmó un acuerdo y destinó 6 millones de dólares para apoyar a Panamá en sus esfuerzos contra la migración irregular. Con esto se busca facilitar los vuelos de deportación desde Panamá a quienes no tengan una base legal para estar en ese país. Momento de una pausa y cuando regresemos los habitantes de Las Peñas están reclamando más control luego del escándalo público que protagonizaron cuatro mujeres. ¿Qué dice el municipio sobre esto? ¿A quién responsabiliza? Ya se lo contamos. Más noticias en Televistazo en la comunidad tras la declaratoria de inconstitucionalidad de dos decretos de estado de excepción, el presidente Daniel Novoa firmó uno nuevo por grave conmoción y conflicto armado interno. El documento incluye seis provincias y un cantón. Fabiola Santana explica cuáles son y qué derechos restringe. Habrá toque de queda, se lo contamos. El presidente Daniel Novoa emitió un nuevo decreto de estado de excepción, motivado de nuevo por la grave conmoción interna y el conflicto armado interno. Es el tercero tras la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional en mayo y junio. El nuevo decreto que durará 60 días se focaliza en seis provincias y un cantón. Los derechos que se restringen son la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, la libertad de asociación y reunión y permite la requisición de bienes. El decreto no incluye horarios de toque de queda. Con él continuará la movilidad de las Fuerzas Armadas y Policía en esos territorios donde, según el documento, el cometimiento de delitos se ha incrementado y la capacidad estatal para contrarrestarlos es menor. El presidente argumentó la declaratoria con notas de medios sobre matanzas en esas provincias e informes secretos del Centro de Inteligencia Estratégica y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, informes que serán exhibidos a los jueces de la Corte Constitucional. Según el gobierno, el nuevo decreto cuenta con el respaldo jurídico de la Asociación Mundial de Juristas, un gremio que reúne abogados y profesores de derecho que no avala decisiones gubernamentales ni expide pronunciamientos vinculantes. Ocho de la mañana, 18 minutos, en Durán, la policía liberó a dos personas que habían sido secuestradas y capturó a cinco adultos y un adolescente. Solo en el mes pasado hubo 122 detenidos durante los diferentes operativos ejecutados en ese cantón. Como parte de la intervención en Durán, este martes la policía detuvo a cuatro hombres, una mujer y un adolescente, sospechosos de participar en el robo de un vehículo y posterior secuestro en el sector del recreo. Realiza un trabajo técnico con las unidades de investigación e inteligencia de Durán, logrando dar con el paradero de dos personas secuestradas y un vehículo robado en un domicilio en el sector de la Herradura, en el sector una sola fuerza. En particular, las víctimas reconocen a los sospechosos. En el lugar también encontraron este camión que habría sido usado para movilizar a los secuestrados. Como indicios asociativos de este hecho delictivo se encuentran una motocicleta con la cual los hoy aprendidos habrían abordado a las personas liberadas, productos de consumo masivo, perecibles que habría estado despachando estas personas en este camión y los infractores de la ley habrían intentado vulnerar las seguridades de una caja al interior de este camión con una moladora. Asimismo, en el sector El Arbolito de Durán los uniformados detuvieron a dos hombres armados sospechosos de robar una bicicleta. Uno de ellos tiene antecedentes penales por tráfico de droga. Se investiga si todos los detenidos están involucrados en otros casos relacionados a extorsiones. Solo en el mes de junio la policía ejecutó en Durán 3.802 operativos de diversos tipos que dejaron un saldo de 122 aprehendidos. Son las 8 de la mañana con 20 minutos conductores a tomar en cuenta los 33 nuevos sectores de Guayaquil donde el ATM implementó cámaras para detectar contravenciones de tránsito. En el código QR que usted está viendo ahora mismo en pantalla puede revisar el listado completo de esos 33 nuevos puntos que se suman a los 19 que ya se estaban aplicando en el centro de Guayaquil. Y para ampliar el plan de socialización del ATM damos paso a Ítalo Ruiz. Ítalo, adelante, cuéntanos. Fernando, justamente vamos a hablar con el secretario de la Unión de Taxistas del Guayas, un gremio bastante grande que hay acá en Guayaquil, por ejemplo, que es el de taxistas porque tenemos que hablar acerca de estas seis sanciones que se están también ahora regulando en el sector norte de Guayaquil. Son 33 nuevos puntos como ya lo decías tú hace un momento y usted que nos está observando en este momento puede escanear el código QR que aparece en su pantalla para que conozca cuáles son estos nuevos 33 puntos que por ahora son únicamente informativos a partir del 1 de agosto serán ya sancionatorios. Vamos a conversar entonces ahora como les decía hace un momento con el señor Wilson López. Don Wilson, buenos días. Cuéntenos al respecto el gremio de taxistas tiene ya un poco conocimiento al respecto de la implementación de estas nuevas 33 cámaras en el sector norte de Guayaquil para regular seis sanciones de tránsito entre esas el bloqueo de intersecciones el bloqueo de rampas para personas con discapacidad etcétera. Sí, bueno ante todo el saludo del gremio la fuerza amarilla para los escucha en efecto tenemos conocimiento porque esto se ha dado un proceso de socialización de parte de la ATM pero quiero dejar en claro algo como unión de taxistas del Guayas como gremio hemos sido enfáticos en rechazar totalmente la implementación de estos sistemas ya que los consideramos que son de sanción más no de control y prevención de accidentes y de tránsito en la ciudad de Guayaquil lamentablemente los municipios a nivel general están utilizando la autonomía que les dio el gobierno para con la intención que nosotros fuimos también parte fundamental de pedir esa autonomía para que controlen y regulen el tránsito pero lo están viendo como una caja de recaudación a nivel general no solamente en la ciudad de Guayaquil se están implementando estas cámaras de acuerdo a lo que el municipio ha informado obviamente para tratar sí de regular que haya menos congestionamiento en la ciudad y que pueda haber mayor fluidez en la circulación en cuanto a eso usted me dice no lo aceptan rechazan preferirían que haya tal vez agentes de tránsito entonces en estos puntos hemos hecho la sugerencia precisamente que debería de darse con personal uniformado sabemos que la tecnología va desplazando al ser humano pero cuando el sistema tecnológico cumple las mismas funciones el agente de tránsito previene dirección del tránsito las cámaras sancionan el exceso de sanciones no educa a las personas crea resistencia revela uno se revela entonces buscamos esto que se evite que hemos sugerido que se coloquen semáforos temporizadores en el centro de la ciudad en los puntos más conflictivos aparte de colocar agentes con el con el semáforo temporizador uno puede ver cuántos segundos le queda para intentar cruzar una una intersección hemos sugerido que se organice bien el sistema de semáforización en la ciudad que haya coordinación y no tengamos un semáforo en verde y uno en rojo y adicionalmente lo principal que es la educación vial que debe comenzar desde las escuelas con una verdadera capacitación con una verdadera enseñanza ok listo muchísimas gracias al secretario de la unión de taxistas del guayas dándonos un poco sus impresiones y tienen también algunas observaciones también porque por ejemplo dejar o recoger pasajeros en sitios no utilizados donde no hay pasajeros se podría convertir en un problema para ellos también que es lo que justamente están pendientes es momento de los capturados por las cámaras y vamos al sector de los ceibos allí dos ladrones en moto persiguieron a un hombre por varias cuadras para robarle sus pertenencias estamos viendo como los pillos revisaron a la víctima para quitarle su celular y la billetera siempre van por lo mismo primero llega uno y luego en moto su cómplice lo retira del lugar los moradores denuncian que en la zona no hay patrullaje policial y por esto están pidiendo más controles en la zona de los ceibos sobre todo porque es una zona residencial y se van metiendo hasta en contravía y van a escuchar este caso una mujer resultó herida durante un robo en el sector de los valles de los chillos en Quito esto ocurrió cuando los sacapintas llegaron en un auto uno de ellos se bajó y amenazó a la mujer para que entregue el dinero pero al ver que ella resistía pues dispararon al aire ahí lo escucharon según la denuncia la víctima había salido de un banco por eso es la modalidad de sacapintas moradores de la zona llamaron a una ambulancia para que atienda a la mujer porque al parecer pues resultó herida con el disparo y nos mantenemos en la capital mantenemos en la zona sur de Quito si los delincuentes dañaron la cerradura abrieron el carro y luego se llevaron este dispositivo y otros accesorios y luego huyeron en un vehículo que los estaba esperando en la esquina y estamos viendo la acción cuando ya los tres delincuentes pues robaron el dispositivo y se van corriendo hasta donde el vehículo que los esperaba en la esquina como les informábamos ojo a las autoridades Bien son las 8 de la mañana con 26 minutos vamos con otro video que realmente llamó la atención en redes sociales seguramente usted lo vio y los habitantes del Cerro Santa Ana y Las Peñas reaccionaron ante estas imágenes que muestran a cuatro mujeres bailando y quitándose la ropa en plena vía pública el alcalde Aquiles Álvarez cuestionó a los ciudadanos por no actuar para evitar el incidente vean lo que dijo Uno de los lugares icónicos de Guayaquil fue objeto de críticas por un video que se viralizó en redes sociales de cuatro mujeres bailando y una de ellas quitándose la ropa en el parque del callejón El Galeón del Cerro Santa Ana Ocurrió la madrugada del domingo y el hecho causó el rechazo de los residentes como Octavio Villacreces ex concejal y habitante de Las Peñas desde hace más de 40 años Nos duele nos duele a los guayaquileños que suceda eso en Guayaquil no hubo control de autoridades ni tampoco se le consultó a la autoridad Los entrevistados coincidieron en que por ser un barrio junto a una zona turística debe recibir mayor atención Hay que diferenciar entre libertad y libertinaje entonces pienso que el cuerpo no puede ser expuesto a vista y paciencia de niños quizás en algún entorno en privado de que existe el control existe lamentablemente no digamos que se le pasan por alto sino que le dan poco importismo Según los habitantes el sector conocido como Las Canchas es usado para actos deportivos y culturales para los niños las escalinatas del cerro cuentan con cámaras de videovigilancia agentes metropolitanos y guardias privados por eso los residentes creen que esta seguridad debería extenderse a otras zonas pues desconocen quien autorizó el evento que causó esta concentración de personas en el espacio público Contrataron inclusive DJ acabó un DJ continuó otro DJ hasta las 5 de la mañana entonces DJ no viene gratis entonces y dicen los moradores que quedó hecho un chiquero El municipio de Guayaquil informó en un comunicado que están investigando lo sucedido y que las personas en el video cometieron varias contravenciones como escándalo en la vía pública la mañana de ayer el alcalde Aquiles Álvarez se refirió a los incidentes y cuestionó a la ciudadanía nos insultan donde está la alcaldía bueno donde está la ciudadanía porque nos indignan no vi ningún ciudadano que se haya parado en ese momento y haya llamado le haya llamado la atención a esa mujer que se desnuda en las peñas en Guayaquil el EQ911 ha atendido durante el último año 79 mil alertas por escándalo en la vía pública el municipio de Guayaquil y 22 instituciones de educación superior firmaron un convenio para facilitar las prácticas pre-profesionales y con ello los estudiantes dispondrán de la estructura municipal en sus diversos frentes para el cumplimiento de sus horas de prácticas pre-profesionales laborales y también de servicio comunitario el alcalde indicó que el objetivo es otorgar espacio a los estudiantes para que se apropien de la ciudad como parte de la reconstrucción del tejido social más adelante en Televistazo en la comunidad el cementerio del suburbio de Guayaquil continúa cerrado las familias buscan información para sepultar a sus seres queridos pero que dice el municipio ya le contamos y ya les adelantábamos que justamente familiares de fallecidos acuden al cementerio del suburbio a visitar las bóvedas y sin embargo todavía las autoridades no dicen cuando se reabrirán las puertas y cuando se van a habilitar los otros servicios Vanessa Robles tiene el seguimiento del cierre de este espacio tras el asesinato del administrador Don Edilberto llegó ayer en la mañana al cementerio Ángel María Canals en la 38 y la F suburbio de Guayaquil para visitar la tumba de su esposa pero las puertas de ingreso siguen cerradas desde hace una semana tras el asesinato del administrador de ese camposanto en su oficina el que está aquí encargado de la guardanía que me dice que jueves a viernes tal vez haya atención vayan a abrir las puertas para la visita este noticiero contó al menos 20 personas que durante una hora se acercaron a buscar información en ese camposanto eran padres esposos hijos y hermanos de personas fallecidas pero les responden que aún no están habilitados los ingresos de los féretros ni las exhumaciones de cadáveres ni las visitas yo vengo a visitar todos los sábados a mi hijo pero lastimosamente con esto que acontece no se puede hay un gran letrero que los direcciona a la Casa Rosada a procesar cualquier trámite que enfatizan son gratuitos aquí y en los otros cuatro cementerios municipales sin embargo hace seis meses se denunció públicamente que en el lugar se habían infiltrado mafias que vendían las bóvedas y de esto saben bien los familiares vino una sobrina y habló con alguien aquí en el cementerio y dijo que había espacio pero tanto costaba ¿cuánto pagaron? cerca de mil dólares ¿cuántas bóvedas hay en este cementerio? ¿cuántas están disponibles? son las preguntas que este noticiero realizó a la empresa pública de acción social y educación DACE pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta extraoficialmente se conoció que ya se ha nombrado un nuevo administrador y durante esta semana están haciendo limpieza e inventarios al interior del Camposanto pero aún no hay fecha definida para la reapertura de visitas son las 8 de la mañana con 36 minutos nosotros seguimos tomando el pulso a sus denuncias y por eso hacemos un nuevo enlace con Vanessa Robles ella continúa con la comunidad de San Francisco que reporta varios problemas Vanessa cuéntanos que denuncia ciudadana nos traes ahora adelante amigos el pliego de peticiones es extenso acá en la cooperativa San Francisco 2 al noroeste de Guayaquil frente a la regional por la roca para que usted se referencie un poco y este es el problema el agua en posada en las vías principales en las calles de tierra en la que la gente se trata de mover se vuelve prácticamente un foco de infección y un espacio donde los mosquitos tienen ahí para hacer de las suyas y las criaturas que pasan por aquí son las más afectadas mi señora usted me contaba que la salud de los chicos es otro problema y con lo que ustedes tienen que ir librando todos los días muy buenos días si prácticamente mire pasan por aquí ninguna calle de aquí de aquí de San Francisco pero este sector pasa prácticamente están dañadas hay mamitas que van con los niños en brazo hay niños que también se han caído el otro día incluso se quedó un carro atascado ahí y nadie podía sacarlo porque ahí prácticamente ya no hay calles por aquí oiga venga por acá la calle está aquí pero cómo se hace uno para cruzar allá mire cómo está el charco el monte y encima invierno uno tiene que saltar y prácticamente no hay ninguna calle uno tiene que buscar la manera más práctica para poder caminar porque si no se cae uno tenemos niños enfermos por aquí claro ahorita incluso para este clima la mayoría de niños prácticamente están enfermos porque prácticamente por el ambiente y el mosquito también claro pues aquí vemos la casa de los mosquitos hasta allá prácticamente la calle peor invierno no se puede ni trascentar por aquí y justamente hay colegios caballero un problema para la salud no solo le sumamos las vías sino también ahora la calle como tal sino ahora vemos el problema de alcantarillado y el problema que repercuta en la salud lo que pasa es que no tenemos alcalde y no tenemos presidente discúlpeme que diga esa pregunta pero es la verdad oiga diga ¿dónde están? claro aquí se ve el abandono de la autoridad es lo que es lo que usted puede apreciar en imágenes y aquí estamos cerquita de una escuela allá nomás está la escuela donde los niños tienen que moverse y tienen que caminar esos 400 alumnos que van a la institución en medio de estos charcos en medio de mosquitos en medio de maleza cómo se puede avanzar aquí y estamos hablando en una en un sector donde paga los servicios usted me decía mi señora que lo que necesitan aquí son brigadas de fumigación que vengan acá a dar algún tipo de ayuda y soporte todo esto porque los mosquitos de verdad que se abundan en la noche más por los niños yo ya no tengo niños chiquitos pero si tengo nietos y también por los demás de los demás niños también que ellos habitan por todo este lugar ya por ir finalizando mi señora ¿cuál es el pedido a la autoridad de los tantos que ya se han hecho de tantas veces que hemos venido y que al menos de una vez por todas ya se apersonen de esta problemática comunitaria? me gustaría por favor que nos ayuden que no se olviden de nosotros necesitamos arreglado de calle la verdad no tenemos cómo caminar como dice la vecina que por los niños imagínense yo en mi hogar tengo cuatro nietos y todos tenemos que a veces sacarlos en los brazos claro gracias vecina por su por su testimonio y esperemos vámonos moviendo aquí también con cuidado porque un mal movimiento y un mal paso terminamos en el charco esto es lo que viven los vecinos todos los días y aún no se soluciona no estamos hablando de meses sino años en que la colectividad tiene que convivir con una obra inconclusa y con falta de servicios pese a pagar por ellos la fiesta continental y la conmebol copa américa hace una pausa luego de conocerse los clasificados a los cuartos de final y el primer partido será mañana en houston texas entre argentina y ecuador y ahí está teo pozo justamente con todos los detalles teo a partir de ahora la condición física juega un rol importante ya que no puede haber empates y los duelos podrían terminar en alargues no como están en ecuador muy buenos días y en efecto los partidos se pueden extender si estos en el tiempo reglamentario tienen empates y el primer compromiso será aquí en houston la nueva sede donde nos encontramos entre ecuador la tricolor y argentina así es que la preparación física será vital pero vamos a arrancar observando lo que fue el partido entre brasil y colombia el encuentro destacado de este grupo de que definía el orden de los dos que accedieron a la siguiente instancia el compromiso fue bastante disputado y Rafinha con un extraordinario tiro libre adelantaba a los pentacampeones del mundo en el marcador y de esa manera se pensaba que brasil podía marcar incluso otra conquista pero colombia reaccionó con daniel muñoz al minuto 47 y puso el 1 a 1 definitivo hay que contarles que fue amonestado vinicio júnior obtuvo su segunda tarjeta amarilla y fue suspendido no va a estar contra uruguay una de las principales figuras del torneo y del conjunto del scratch baja sensible para Torival Jr y el siguiente partido en este grupo del final fue el que enfrentaron las representaciones de Costa Rica y Paraguay triunfó el equipo dirigido por Gustavo Alfaro el elenco centroamericano por dos tantos a uno que antes del minuto 10 ya estaba en ventaja con dos conquistas la primera de ellas fue de Francisco Calvo al minuto 3 mientras que Yosimar Alcócer al minuto 7 ponía la ventaja muy clara en el marcador descontó Ramón Sosa al minuto 55 para Paraguay que no pudo sumar ninguna unidad y quedó último en esta zona y de esta manera quedan establecidos entonces los cuadros y las llaves para los cuartos de final de esta Conmebol Copa América el primer compromiso lo dicho será entre Argentina y Ecuador aquí en Houston Texas el 4 de julio a las 8 de la noche se enfrentan tricolores y albicelestes mientras que un día después también en el mismo horario a las 8 de la noche Venezuela la sensación de la primera etapa ante Canadá el otro equipo de CONCACAF clasificado para el 6 de julio se enfrentarán Colombia y Panamá a las 5 de la tarde los dos planteles mientras que un partido estelar entre campeones sudamericanos cierra los cuartos de final también el 6 de julio pero a las 8 de la noche se enfrentarán Uruguay y Brasil y acá saldrán los 4 mejores equipos clasificados a las semifinales de esta Conmebol Copa América y la selección ecuatoriana de fútbol ya cumplió su primer entrenamiento aquí en Houston donde tenemos algo más de 31 grados centígrados de temperatura y se movieron en el aspecto táctico sobre todo los muchachos dirigidos por Félix Sánchez más no tendrán ningún inconveniente en estar Ángelo Preciado y Kevin Rodríguez que sufrieron algún tipo de golpe ante México todos están a disposición no hay lesionados ni tampoco suspendidos solo se debe definir uno de los extremos y es John Yeboa Alan Minda e incluso si se mantiene Kendri Paez o si incluye en el once titular el entrenador a otro volante que puede ser Joao Ortiz y Carlos Grueso para que el equipo pueda hacer algo más defensivo así se prepara entonces la tri para el partido de cuartos de final novedades de Argentina desde el turno de los Alvis Celestes en el partido pasado para cerrar la primera instancia no contaron con Lionel Messi que tenía algún tipo de golpe y de dolencia y por precaución el técnico Lionel Scaloni no lo anideó en el equipo titular pero se recuperaría para enfrentar Ecuador es la principal figura y sería titular con este descanso que tuvo Lionel hace pocos días sería la bandera de ataque que tenga el conjunto Alvis Celeste también Julián Álvarez sería el otro atacante le ganaría el duelo a Lautaro Martínez en el equipo Alvis Celeste que también hoy brindará conferencia de prensa en el Energy Stadium y hoy hablan los dos estrategas precisamente en el escenario deportivo donde se jugará el compromiso lo que digan sí tanto Félix Sánchez Vaz como Lionel Scaloni usted lo conocerá en las próximas emisiones de Televistazo nos encontramos en Houston viviendo esta gran previa entre Ecuador y Argentina por la Comebol Copa América les mantendremos informados buena jornada para todos más adelante en Televistazo en la comunidad 40 inmuebles del centro de Guayaquil fueron clausurados por el municipio ante el riesgo por los trabajos en el edificio Fantasía los detalles en breve no se vaya 8 de la mañana 50 minutos y ayer comenzaron ya a los trabajos para alivianar justamente el peso y apuntalar el edificio Fantasía en el centro de Guayaquil y paralelamente el municipio colocó sellos de clausura en unos 40 inmuebles aledaños como medida de prevención por riesgo de colapso y muchos habitantes no saben qué hacer ahora que tienen ese sello en sus casas los habitantes de los alrededores del edificio Fantasía no solo se levantaron este martes con la sorpresa de que por fin el cabildo comenzó a apuntalar la estructura de 14 pisos con el retiro de ventanales y parte del hormigón sino también con la colocación de más sellos de clausura en varios predios del sector Osvaldo Samariego administra un centro de capacitación para adolescentes que hasta el lunes funcionó en esta casa patrimonial ubicada a 30 metros del edificio en 9 de octubre y José Mascote pero ayer ya no pudo atender el día de viernes que vinieron dijeron que si no desalojábamos nos clausuraban tuvimos que cambiarnos de un momento a otro en un día tuvimos que sacar casi todo recién ayer pudimos sacar los aires pero todavía tenemos cosas adentro y no sé la verdad cómo vamos a hacer para poder sacar las otras cosas que nos hacen falta en una situación similar encontramos una cuadra más adelante a Mari en José Mascote y primero de mayo quien tampoco sabía qué hacer con el sello que le pegaron a su casa dicen que es por lo del edificio pero o sea no avisan nada no dicen nada vienen ponen el sello y ¿dónde me voy? el municipio me va a dar para poderme cambiar dicen que son de 3 a 4 meses pero no fue la única los sellos fueron colocados en unos 40 inmuebles ubicados en cuatro cuadras alrededor del edificio que incluyen a un colegio particular y tres agencias bancarias de acuerdo con Alex Anchundia director municipal de gestión de riesgos los sellos fueron colocados solo por prevención ante el riesgo del colapso del edificio fantasía se está haciendo un seguimiento diario un estudio topográfico diario sobre el avance en este caso de las condiciones del terreno se ha encontrado de que no existe un aumento importante por lo cual nos mantenemos en el perímetro inicial y se han quitado los sellos en estos lugares el apuntalamiento tardaría 15 días y la demolición otros 90 días ambos trabajos están a cargo de la dirección de obras públicas y aún no se conoce cuánto costarán el costo que se genere por todos estos rubros serán cargados a los códigos catastrales de los propietarios obras públicas están haciendo los trabajos para tener la mejor opción de empresas que son autorizadas y que tienen la experiencia para realizar este tipo de trabajos según anchundia debido a la emergencia el municipio decidió adelantar la demolición que por ahora no contempla una evacuación masiva de los habitantes de esa zona del centro de Guayaquil y vamos ahora al Guasmo Sur donde los habitantes también están pidiendo la poda de los árboles debido a la caída de ramas y temen que colapse en algún momento sobre las viviendas y allí está María Belén Goncalves con más detalles María Belén adelante así es esta palmera de más de 25 metros de altura está afectando las casas aquí en la cooperativa 5 de agosto en el sector del Guasmo Norte este es el malecón Marta Medina y los familiares especialmente de estas dos viviendas que quedan en el centro como quien dice donde está ubicada esta palmera de gran dimensión están pidiendo al sector o mejor dicho a la dirección de áreas verdes del municipio de Guayaquil que vengan a podar porque cuando las ramas empiezan a secarse caen sobre los techos y además del estruendo y por supuesto el susto son los daños que van ocasionando a los techos de la vivienda del lado acá estoy con Doña Nati su vivienda está justo al pie donde está la palmera amiga buenos días sí está virado lo que caen esas hojas del fin de mi casita se le daña claro su techo y a mí de las como están así torcidas las planches sin hora le creen una persona imagínense imagínense y ustedes han hecho el pedido por parte de los dirigentes del sector si han hecho el pedido al municipio me piden que yo como voy yo a hacer con ella esa palma muy alta no hay los recursos uy no sé muy bien acá también están otras de las personas que viven en las casas aledañas y nos mencionaban que ya tienen un buen tiempo pidiendo que se puede buenos días buenos días así es verdad hemos estado pidiendo que nos ayuden más que toda la señora y porque nosotros venimos con los niños al parque y de noche esto como ventea con el viento mucho y es peligroso y nos da miedo por las criaturas por uno mismo también y bueno le pedimos una ayuda que nos ayuden para poder cortar esa parte los niños las personas de la tercera edad y además que este es un malecón por lo tanto es bastante movido hay muchas personas desde muy temprano trabajando aquí este es el malecón Marta Medina conocido como el nuevo malecón de este sector y por eso están pidiendo una intervención inmediata de áreas verdes para que vengan a podar esta palmera cada cierto tiempo porque igual digamos si podan las que ya están secas dentro de poco van a secarse la siguiente porque eso va mudando eso se puede secar eso se puede caer para allá y se va a dañar los zinc eso que estamos pidiendo por favor que le vengan a cortar a la señora eso porque le vienen a hacer líos que le vengan a cortar y ella como va a mover una señora tiene su edad y no puede ella moverse a decirles allá para que vengan a cortar eso y además aquí el viento el viento es fuerte de hecho porque estamos en un malecón entonces el viento entra directo y la palma pues tiene un movimiento y un sonido que la gente está asustada en el sector y temen que caiga la palmera que por supuesto no daña eso claro no solamente la casa de doña Nati sino las casas que están más atrás porque como les mencionaba es una palmera que mide al menos unos 25 metros de altura y están pidiendo hagamos un llamado especialmente a la dirección de áreas verdes del municipio al ingeniero Zambrano para que se apersone este problema y venga a ayudar a la gente que trabaja y que vive en este sector del sur de la ciudad de Guayaquil 8 con 57 conciertos festivales gastronómicos concursos y ferias de emprendedores son algunos de los eventos que realizará el municipio este mes por los 489 años de fundación de Guayaquil y una de las actividades más esperadas es el estreno del domo con proyección 360 y animación 3D que va a mostrar hechos históricos de la ciudad cuenta más María Gabriela Carpio Guayaquil cumple 489 años de fundación y en esta ocasión el municipio ha publicado una variada agenda de eventos este miércoles 3 de julio en la calle Panamá se realizará la retreta vive la música Guayaquil desde las 13 horas el viernes 5 la orquesta filarmónica municipal ofrecerá un concierto a las 18 horas 30 en el teatro centro de arte otra de las actividades que llama la atención es el domo con proyección 360 con creación y animación digital en 3D este fin de semana se estrenará a partir de las 10 horas en el parque Samanes pero a lo largo de este mes habrá más funciones vamos a tener ocho días de funciones en Samanes parque forestal y también en el malecón 2000 del domo de proyección 360 donde a través de una historia contada en 3D y de manera interactiva todos los que asistan van a recordar los hitos y los hechos históricos más importantes de nuestra ciudad que nos van a ayudar al día de hoy valorarla aún más si usted es amante de la gastronomía asiática no se pueden perder el UMAY Asian Food Festival que se desarrollará el sábado 6 y domingo 7 de julio en el Santa Ana Garden en el Puerto Santa Ana desde las 10 de la mañana el viernes 12 habrá un concurso de oratoria pintura y danza a las 10 de la mañana en la Plaza Colón mientras que el domingo 14 Guayarte será escenario de ferias emprendedoras culturales la feria gastronómica raíces se realizará del jueves 25 al domingo 28 de julio en el centro de convenciones de Guayaquil en esta ocasión 27 huecas competirán por la estrella culinaria de oro el jueves 25 también se realizará la gran feria ciudadana que reúne a comerciantes no regularizados en la avenida 9 de octubre que será peatonalizada el acto empezará a las 10 de la mañana mientras que a las 18 horas 30 se realizará la tradicional sesión solemne en el Palacio de Cristal Thais Panus directora de turismo y eventos especiales describe otras actividades en el marco de las fiestas julianas una de las actividades tradicionales el desfile de estudiantil lo hemos movido para el día 26 de julio el desfile de carros alegóricos para el 27 de julio y el 25 de julio será la gran feria ciudadana como la ofrenda floral a Sebastián de Benalcázar el 24 la ofrenda floral a Simón Bolívar son algunos de los eventos programados en este mes para celebrar a lo grande a Guayaquil ya lo sabe entonces y aquí en Televistazo en la comunidad vamos a seguir mostrando detalle a detalle la agenda por las fiestas de Guayaquil antes de despedir un saludo de cumpleaños a nuestra intérprete de señas María José Salvatierra quien la ven todos los días aquí en esta emisión pues felicidades para ti feliz cumpleaños María José así es ¿no? gracias muy bien está muy bien